Por ahora, tan solo por ahora, se acercan las máquinas al sector de largada. Ahí está Nico Palma, el hijo de Pancho. Ahí está Agustín Aucili de Pum Punta Alta. Ahí está Nico Chiáparo y está Brian Altavirano del lado externo. Los pilotos se concentran, largaron. Con Álvarez Neumático, distribuidor oficial Pirelli. Gran largada de afuera de Brian, pero el semáforo que se prende, ¿quién molestó, Lucho? Aucili sobre Chiáparo. Bueno, va a ser penalizado el de Punta Alta. Los autos tienden a prenderse en la largada, más ahora con los cortes. Seguramente irán mucho más para arriba. Ahí vino otra vez Nico Palma. Ahí vino Nico Chiáparo. Y ahí está Brian Altavirano. Allá fue el pibe Aucili a la segunda fila largarona. Con Álvarez Neumático, distribuidor oficial Pirelli. Quiere repetir, Brian, pero va Palma por adentro. Brian Altavirano emerge en la punta de la carrera, en la recta, así de cara. Ahí va Chiáparo a buscar la segunda ubicación en la recta apuesta y lo consigue. Se tiran, se tiran en la curva de boxes. Aquí viene la máquina de Brian Altavirano para cubrir la primera vuelta. Corrige Chiáparo, va y ahí está Nico Palma y se viene Aucili. Se arrima Aucili a la lucha por el segundo, tercer y cuarto puerto. En la punta es otra historia porque en la recta sí de cara. Los mata, los demuele. Es Brian Altavirano que pinta en la curva de color shock. Y en la recta Codimat construye otra vuelta de carrera. Oye, técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Ya está en la curva 2, ya va a la recta apuesta. Nada, pero absolutamente nada puede hacer Nico Cháparo para acercarse al rápido, veloz, vertiginoso andar de la máquina de Brian Altavirano que está en la 4, que cumple otra vuelta. Pasa Brian, pasa la máquina de Nico Cháparo, pasa Nico Palma, pasa la máquina de Aucili que ahora quedó más lejos en el último puesto. En la recta, en la recta brilla Brian Altavirano. Bahía repuesto, sentes de corrientes y la valle. Todo para tu auto. Vuela, 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 déjenlo que vuela el principito que entra en la última vuelta de carrera. Y va Cháparo, y va Nico Palma. El único sobrepaso lo hizo Cháparo sobre Nico Palma. Después posiciones congeladas porque los mata, porque los demuele, porque los destroza el principito. Y en Ebrían Altavirano para la victoria ganó, ganó Ebrían. Segundo termina Cháparo, tercero Nico Palma. Era pasada, primera serie de terminación con la victoria de Brian Altavirano. Viene por el lado externo.